Dos coronas a mi madre, la canción voy a dejar Donde me paso las horas, llorando sin descansar Dos coronas a mi madre, te doy poco para ti Padrecita de mi vida, quisiera quedarme aquí Cada año día de las madres, es muy triste para mí Cada año día de las madres, es de más de amor por ti Aunque sé que es imposible, ya no estarás junto a mí Padrecita de mi vida, nunca me olvido de ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos que tú me arrollaste a mí Padrecita, si me escuchas, el otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos que tú me arrollaste a mí Padrecita, si me escuchas, el otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti ¡Órale! 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 ¡Ahí salió! ¡Ahí quedamos! ¡Dos coronas a mi madre! ¡Saludos! ¡Saludos!